Que fue el albuesco, cuando vienes a todos, que fue el albuesco. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Familia, buenas noches! ¡Familia! 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 ¡No le hay roces! ¡Sobrina! ¡Ya no vuelve! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Quiero que estés presente acá, papá! ¡Agradecimiento a ustedes! ¡Papá! ¡Familia! ¡No, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bien! ¡Familia! ¡Familia! ¡Buenas noches! ¿Cuándo es el caso? ...que el 20 días de hoy me he comportado mal. Pido nuevamente... Disculpa, a ver, señor. Ya, recalmaro. Y ahora, creo que ya estamos en el segundo día. Y agradezco a nuestros estallantes de la Congregación Maravillino. Acá, como dice mi madrina, vamos a acabar lo que ha sobrado ayer. Por eso es mi inquietud de tenerlos el día de hoy en esta casa. Creo que mi madrina tiene razón de acabar lo que han ofrecido los congregantes. Entonces, ese pequeño néctar que estamos sacando el día de hoy, pero nunca yo escondo. Pero mi familia Jiménez de Castro nunca esconde la cerveza. Por eso es el texto presente, para tomar el día de hoy. Por eso era mi inquietud de venir acá a mi casa, a brindarle a todos los congregantes y a la banda. Y acá, disculpa mi chico, yo no he ofendido a nadie. Estoy diciendo en su argumento. La verdad, tal como es, ese néctar que se ha sobrado ayer, lo vamos a disfrutar el día de hoy. No quiero que otras palabras digas, porque se ha escondido la cerveza. Entonces, el día de hoy se acaba la cerveza. Quisiera un voto bien grande por los congregantes y por los tontos. ¡Manda, manda, manda! ¡Manda! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Manda! 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 Señores congregantes, con el respeto que ustedes se merecen, voy a agradecer a toda la familia, los congregantes, de una u otra forma, estamos realzando nuestro Santiago Congregación Maraví, por la devoción que tenemos a nuestro Santiago Galicio. Con este cariño, con ese amor, con esa fe, estamos acá todos reunidos, tratando de juntarnos nuestra familia, para así como ahora, estamos gozando, lo estamos tomando, lo único que nos está fallando, la hora que nos gana, la comida lo estamos haciendo muy tarde. Ayer estaba muy bonito, agradezco a Gabacho, a Justina, que lo pasó muy bonito. A esto, hoy día sí, mucha invitación, la hora se pasó, pero de todas maneras, todos vamos a estar reunidos, al otro año, así siempre va a seguir. Y lo vamos a hacer todo muy bonito, y cada año nos vamos a superar, a hacerlo mejor, con más fe, con más amor a nuestra familia, y a nuestros hijos, y con la fe que le tenemos a nuestro Santiago. Es lo que vale. Y en amor de nuestros padres. Y en amor, con fe, con ese cariño, a mi padre Javier Maraví, Jairas, Maura Lindo Gutarra. Por él, estamos haciendo esta fiesta. Y yo, mañana, pasado, claro, la vida no está para vivir siempre. Porque él nunca dijo que dijo, siguen adelante. Los hijos, los nietos, ahora, mi nieta, mi nieta, mi nieta. Kathleen Aliaga, hija, mi hijo Edgar, que en el cielo está gozando a la gloria de Dios, del cielo está acá viéndonos que estamos pasando un niño. Su hija va a pasar, y su hija de gloria, de Jorge Rosales, mi nieta. Kathleen Rosales, al otro año, igualito, todos con fe, en la casa. Así como ahora de repente nos va a faltar la hora para comer, pero van a disculpar, por favor, señores congregantes. Les ruego, y encima, les pido a la banda, papá, que disculpen. Que disculpen. No están comiendo un suor exacto. Que les va a llegar su cena. Aguanten ustedes, por favor, banda. Su almuerzo, no su cena. Ni de la tronca no habrá nada. Termina, tía, termina. Tía, termina. Fue la tronca. Tía, termina, termina. Ya, este día, el segundo día. Mi sobrina Eva. Este es el segundo día de nuestro Santiago. Luego, 2 de agosto, mi sobrina Eva, mi sobrina que está en Italia, mi sobrina Sara, están pasando en nombre de su mami, de mi hermana Estela Maraví, ellos pasan, si o mañana, pasado, me voy también de repente, como a la gloria, de repente me voy al infierno. Mis hijos, mis hijos van a pasar en nombre de mí, no van a decir que mi madre ya murió, no cuenten, ellos van a salir mi troncada adelante. El dolor tan grande, el dolor, no es una monofamilia para mí, no van a salir, no van a salir, no van a salir, siempre vivirán nuestros corazones. Mi ofrecimiento a mi hijada, lo hago un presente, le doy en estos momentos, que ya no le he podido dar en su día, pero la estoy entregando. co mayor, de todo cariño, claro que el almuerzo no se está cumpliendo como debe ser, porque para el próximo año tenemos que evitar y cambiar todas estas cosas, No tenemos por qué estar ya en el cemeterio, saliendo bien nacido a la administración y no estar a la audiencia. Nada más. En este caso tenemos que corregirlo, por favor, señores. Disculpanos que nos hagan todo el tiempo. Y no se nos puede quitar también el sueño de la familia que nos está presentando. Eso es todo, señores. Señores. ¡Olé! ¡Olé! De la Congregación Maraví, primeramente agradezco su palabra de mi hermano Javier Maraví. Sí, como yo mucho lo quiero y lo respeto, y tenemos que ser. Ahora, voy a recibir el segundo día como tronca. Y espero que todos estemos unidos, como dice mi hermano. Voy a tomar la palabra en nombre de la familia Maraví Lindo. ¿Va a tomar? En realidad, voy a agradecer a mis sobrinas que tanto lo quiso a su madre, que es mi hermana, Estela Maraví Lindo, que lo están llevando presente. Ellas, en nombre de mi hermana, están pasando esta fiesta el segundo día. En honor a su mamá, que es mi hermana, ellas no quieren que sus mamás pasen desapercibido el día que están pasando este día. El año pasado fue de Juan, la que le siguió Estela, están pasando esta fiesta. Y así sucesivamente, el próximo año será Julia Maraví Lindo. Gracias. Le agradezco a mis sobrinas. Eva Mendoza, Sara Mendoza y Mercedes Mendoza Maraví. Y a mi digno piñado, Roberto Mendoza Maraví. Gracias por sacar adelante a la Congregación Maraví. En nombre de mi hermana Estela Maraví. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Llegamos a volver al almuerzo más temprano. Y respetamos a mi hermano, ¿está bien? Porque mi padre, Javier, dijo, a mi hijo mayor, hombre, hay que respetar como un padre, dijo. Y eso yo lo considero, la verdad, bastante respeto a mi hermano. Y eso lo vamos a hacer caso, ¿está bien? Gracias, señores. Yo quiero agradecer también, hay cosas que de verdad se escaman de las manos, porque queremos recibir el cariño de todas las personas que quieren ofrecerse en el segundo día. Hay cosas que en verdad yo quisiera que no pasen. Pero lamentablemente no pasa, sucede. Pero hay personas que hablan fuera, ajenas, que no quieren, pero sucede. Así es. Lamentablemente, mi corazón está abierto a mi Taitashanti. Y saben lo que yo quiero, lo que yo amo. Si esas personas hablan mal, quieren mal, desean mal de mí, pues ahí está, ahí mi gordaza. ¿Por qué? Porque yo siempre deseo lo mejor para todos. Y si ahora, ahorita va a llegar el almuerzo para mi banda papá, ¿ya? Y su almuerzo y su cena va a llegar, porque ahorita nos vamos abajo y van a cenar. Ahorita van a almorzar tarde, pero no importa. Nadie muere de hambre, o sí. Por un día muere de hambre, nadie muere de hambre, ¿ya? Mientras tengan comida, cerveza, les cortan ti. Aquellas personas que desean el mal y hablan mal, abajo, abajo, punto. Se acabó. Bravo, mi vida. Se acabó. Bravo, salita que a mí quiere hablar. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a hablar en nombre de mi madre, Estela Maravillindo, y agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hermanas, porque de verdad es un gran apoyo para mí estar al lado de ellas, es sentirse al lado de familia, al lado de mi madre, estar cerca. Y yo quiero agradecer nuevamente a cada uno de ustedes que están acá y que hoy mi madre que está en el cielo, Estela Maravillindo, pero ella vive en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Siempre la quiso. ¿Ya? Porque mi mamá... ...que habla mal, nunca la tuvo en su corazón. Y mi mamá, y mi mamá siempre quiso esto. Oye... Esta unión, esta unión... No, lo siento, Goya, lo siento. Esta unión, que estamos aquí todos, mi mamá siempre se caracterizó por eso, por estar siempre unidos, amó tanto a sus hermanas, a su hermano, siempre estuvo dispuesta para cada uno de ellos. Y ahora, nosotros como hijas, Eva, Sara, quien le habla, y Meche, estamos pasando, no nosotras, estamos pasando en nombre de Estela Maravillindo, todo por ella. Y espero, de verdad, con tanto nuestro cariño y amor, para que cada uno de ustedes disfrute, goce de su fiesta, pero en nombre de ella, no de nosotros, no de Eva, no de Sara, ni de Meche, en nombre de Estela Maravillindo, les agradezco nuevamente a mis tías, a mis primos, a mis primas, a su hijada, a todos. Porque mi mamá, aunque ya se ha pasado cuantos años que no está con nosotros, pero ese amor, ese cariño, siempre está presente, en cada momento, en cada momento, y nunca, nunca se va a acabar. Gracias, gracias nuevamente. Disfruten. Vamos a ir a la casa a disfrutar. Gracias. Mi hermana Yoli Gavilán Leiva, su mera Joana Pizarro, nos está obsequiando 10 cajas de cerveza, Marcos, Joana y mi hermana Yoli Gavilán Leiva. ¡Una Diana! ¡Diana! ¡Volver a polvo! ¡Bravo! La abuelita está entendiendo mal. Familia también presente desde Estados Unidos, la hija de mi hermano Javier Maraví. Gracias, Betty Maraví, porre, se hace presente con 10 cajas de cerveza. Gracias, Betty, linda preciosa. La primera dama. La primera dama, la primera dama, la representante de su papito lindo, hermoso, el tronco de la congregación Maraví lindo. ¡Bravo! Señores, mi hija, como la curación Maraví es muy grande. Gracias a la reunión de los gobiernos, no soy grande, sino que me da fútbol. ¡A la viernes, a la viernes! Yo me voy a dar a los sueltos. Y es la razón, cariño, siempre va a ser de tomar igual, triste, reciba con ti. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Un agradecimiento también es muy especial Para mi amiga, la vecina Cáceres Por su pozo, el niño Catullán Por su movimiento Por su mil soles Para toda la congregación, para mi persona Para mi padre, gracias a la vecina ¡Vamos! Para mi padre, gracias a la vecina Cáceres ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Feliz. Gracias, mamá, Diana, para los viejos de la carretera. Gracias. 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 También agradecer a la señora Ana Pacheco, her hijo, y la señora Jessi Sabase, que está regresada, que nos han hecho de ir ahora temprano. Muchas gracias. Diana. Muy, muy. внena. funniest. Hola, 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 sí, 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 hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Oiga, goza el maravill lindo por su presentación de 10 cajas de cerveza a mi persona, a mis padres y a toda la colaboración maravill lindo. Gracias, tía, que se ve lo que quisiera. Gracias, tía, tía, tía. Gracias, tía, 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 tía. Gracias, tía, 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 tía Gracias.